¡Vaya cuidado con el disparo! ¡Gol! ¡Gol del corre! ¡Del corre bienestar! Arrancando este segundo tiempo. Consigue el cuarto gol. En un disparo de larga distancia que vence al guardameta Mendoza. Pegándole el jugador naranja para poner estos cuatro goles a uno apenas en el arranque. Apenas iba un minuto de esta segunda parte cuando viene el disparo. ¡Potente! El balón va a la base del poste. Nada que hacer para el guardameta. Para el guardameta de Libertois. Que se lanza Mendoza pero no llega. Así es que esto está. Cuatro goles a uno. En esta final de la liga de fútbol, del torneo de fútbol, amigos de Lalo Gataz. En la categoría dos mil once, dos mil diez, dos mil once. Estamos en el campo del antiguo rastro. Allá el árbitro da algunas indicaciones. Cambio de balón, pide. No sé si la pelota se ponchó ahora. También se va el balón, ¿no? Es que tardaba en regresar el esférico. Al final de cuentas se va a jugar con el mismo. Ya regresó después de haberse ido por aquel sector. El cuadro naranja dando la campanada aquí en el campo del rastro. Venciendo cuatro por uno ya. Arrancó el segundo tiempo. Inmediatamente consiguen el cuatro, el cuatro goles a uno. Una loza ya muy pesada para el equipo de Libertois. Que había estado luchando en el primer tiempo. Había tenido oportunidades, llegadas, pero... En los minutos finales del segundo tiempo, el cuadro naranja se fue al ataque. Consiguió los dos goles. Y... Ya ahora... Cuidado, ahí el remate. Me parece que es Pedro Ramírez, el hombre que alcanza a rematar. Sale cerca, cerca del poste de Luis Doria. Otra vez, allá viene el cuadro naranja despejando el balón. Bota peligrosamente para el equipo de Libertois. Sigue jugando ahí el equipo naranja. Serna le queda a lejos. Después ya saca ahí, como puede, el cuadro de Libertois. Allá va la pelota jugándose por toda la franja de la izquierda. El balón se fue por la línea de meta y saque de portería. Cuatro, cuatro a uno el marcador. Terminamos con un gol del último segundo. La última jugada del primer tiempo. Y arrancando este al minuto. El equipo naranja, cuidado, allá. ¡Gol! De Libertois. Otra vez, gol de Yandel de la Rosa. Se descuidan allá los jugadores defensivos. Esto está a cuatro por dos. Bueno, el toque, aunque la defensa me parece que se queda un poco estática la escuadra de la escuadra naranja. Y aprovecha Yandel otra vez apareciendo a espaldas de los jugadores defensivos del cuadro de Correcaminos. Bienestar empuja la pelota. Y esto está cuatro a dos. Todavía tiene bastante tiempo el cuadro de Libertois. Vamos a ver qué sucede. Acá la pelota le mete el cuerpo a Pedro Ramírez. Revientan la bola los naranjas. Vamos a ver. El balón va largo, largo, largo. Hasta aquella zona donde abandona el terreno de juego. Después viene pelotazo, levanta bien la escuadra naranja, que aleja el balón de su zona defensiva. Cagana. Otra vez Pedro, levantando el balón. Después de la rosa, brinca, pero le gana Requena. Y después Alejo. Allá descarga con su compañero. Quiere jugar para la zona de la izquierda. Va Requena. Mete el cuerpo. Requena se quiere dar la media vuelta. Ya le puntean el balón, pero consigue saque de manos. Saque lateral. Va el camisa 92. Jan Mireles. El balón le llega al guardameta. Mendoza. La pelota pica. Quien va a cortar y levanta allá es Jair Molina. Después el esférico sale de la zona de Alejos. Allá va Alejo. La finta es por parte de la defensa, pero no puede cortar el balón. Así es que saque lateral para el equipo del corre bienestar. Va el balón ahí al área. Alcanza a ganarlo Emilio Cruz. Después la salida es del equipo de Libertoys. Tocan en corto. Se da la vuelta allá. Caled García. Otra vez el balón para García. El punterazo. Gol. Gol de Libertoys. Gol del camisa 58. Caled. Esto se pone 4 por 3. Y cuidado. Vamos a ver si no tenemos un cierre dramático. Cuando decíamos que controlaba el equipo naranja. El cuadro que viste en rosa y morado despierta. Y va y mete. El gol para ponerse 4 goles a 3. Esto al minuto 8 de la parte complementaria. Así es que todavía queda bastante tiempo. Bastante historia. Vamos a ver. Aquí tiene la pelota detenida. El cuadro de bienestar. Vendrá Requena. Levanta. El balón es disparo directo a puerta. Mendoza nada más vigila que el esférico se va a ir. Y ahora será saque de portería. Para su escuadra. Que ya despertó en este segundo lapso. Levanta ya el balón. El lateral por derecha. El balón va para Requena. Pero lo pierde en el rebote. Cuidado. Se viene la contra de Libertoys. Bien. Alcanza a cortar perfectamente. Por ahí Jan Mireles. El balón está ida y vuelta. Quien va a venir a hacer el saque es Mireles. Jan. Manda ya el balón a la esquina. No, era, discúlpenme usted. Sí, era Jan Mireles. Que nacía el saque. Buscaba a Arona lejos. Ay, saque de puerta para la escuadra de Libertoys. Que sigue luchando. Sigue presionando. Cuidado allá. No se hablan. Hay confusión. Quiere reventar Molina. Y Molina tiene que meter las piernas para levantar ese balón. Porque el arquero Doria no sale. Hubo confusión ahí en la zona baja del cuadro del Corre Caminos. Bienestar. Ahora atacan allá por la lateral derecha. Recupera otra vez el equipo de Libertoys. Sale de esa zona. Limpiando el campo. Cambio de juego. Pedro recibe. Se le escurre el balón. Va a intentar mandar el centro allá. Rápido la marca de Emilio Cruz. Que nunca dejó de correr el camisa 17. No pudo controlar correctamente Pedro Ramírez. Si no, quién sabe qué hubiera sucedido. Bien el tiro. Allá el remate. Gol. De Libertoys. Gol del camisa 29. Pedro Ramírez se encuentra el balón. Esto se empata. 4 por 4. En un partidazo. De locura aquí en el campo. El antiguo rastro. En la capital de Amaulipeca. 4 por 4. 4 por 4. Minuto 11 y contando. Allá cuidado. Y un desvío. Tiro de esquina. Dice el árbitro. El árbitro. Jesús Hernández. Va a cobrar la escuadra naranja. Viene el centro. Elevadito. Sale el arquero. La deja ahí. El cabezazo. Después marca una falta. Vamos a ver. Tarjeta amarilla para Pedro. Pedro Ramírez. Cayó un jugador del equipo naranja. Y tendrá oportunidad de peligro. El cuadro del Corre Bienestar. 4 por 4. Partidazo. Gracias por acompañarnos. Recuerda compartir la transmisión. Les mandamos un saludo a todos. Desde donde nos vean. Si nos están viendo. Si nos están escuchando. Partidazo aquí. En el campo del antiguo rastro. Va a venir Requena. Iker se prepara. Todo el equipo. Atrás ahí metido en la línea de gol. El disparo pega en un defensa. Y se va a córner. Punta de la izquierda. Otra vez Requena. Está atacando el Corre Bienestar. Manda en el centro. Pasado a segundo palo. Como puede saca a Libertó. Le queda lejos. Se anima. Le pega desde ahí. El balón salió por encima de la cabaña. De Mendoza y compañía. 4 por 4. Allá viene a cobrar el saque de puerta. El equipo de Libertóis. Hasta 3 cuartos. Levanta. Esta es la pierna. Piden una falta. Un juego peligroso. Que no concede el juez central del encuentro. Ahora. Intentaban reventar la pelota. Los jugadores del equipo naranja. Jugando en aquella zona. Pegadito a la banda de la izquierda. Vean. El rebote le pertenece al equipo naranja. Allá va lejos. El balón. Cuidado. Se le movía ahí a Mendoza. Allá. Como puede. Agarra. El esférico. Después el pelotazo largo. Cuidado allá. Cuidado allá. La pelota. El remate. Otra vez. Ya de Yandel. Estaban dando ahí. El rebote. Los jugadores naranjas. Yandel. Le pega como viene. Pero Dori alcanza a reaccionar. Y esto se mantiene. Cuatro por cuatro. En un partido de. Aquí para allá. Y de allá para Acuyá. Cuatro por cuatro. Juego de ida y vuelta. Acá Pedro levanta la pelota. Le pega en la espalda. Va. Requena. El control es de Cruz. Que levanta el balonazo. Allá. Requena gana. Se la dejaba Serna. Pero el rebote le favorece otra vez a los de Libertos. Que van atacando. Cuidado. Banda de la derecha. A la entrega. Mala pelota. El jugador de Libertos. Y acá. Ahora él corre. Intenta el desborde. Pedro toca bien la pelota. A la marca Cruz. Emilio sale victorioso. Lleva la pelota. Toca en corto. Sale la defensa. Y desvía el balón para tener. Saque lateral. El cuadro de. Corre bienestar. Vamos a ver. Van dos. Tres. Jugadores que están en el borde del área. La pelota viajando. El cabezazo defensivo. Después. El remate de pierna derecha. Que sale cruzado. Dramática. Esta final. Que llega al minuto 15. Casi 16. Del segundo tiempo. Cuatro por cuatro. Empate en el rastro. En la final. De la categoría. 2010-2011. Del torneo de fútbol. Amigos de Lalo Gataz. Allá viene. El despeje. Que va a hacer el equipo del corre. Como puede. Saca el balón. Y le llega a Requena. Le dan un empujón. Un caballazo. Hay falta. Falta. Piden tarjeta. El árbitro no concede más que la falta. Así es que. Tarjeta roja para. El profe Requena. Que le reclama. Al árbitro central. Le pedía una tarjeta. Pero no la concede. Le da. La tarjeta. Pero al profe Requena. Que lo echan. Que lo echan acá. Pegado. A la línea lateral. Ya se fue el profe. Va el balonazo. Vamos a ver. Allá se juega. Saca la pelota. El alarido de la gente. Acá en la grada. El apoyo para el corre bienestar. Gente en la grada. Oeste. Y en la grada. Este. Allá la pelota sale. Vamos a ver. Otra vez. El balonazo. Se mueve. El balón lo recibe Requena. Se quiere dar la media vuelta. Alcanza a sacar el equipo. De Libertos. Cambio de juego. Alcanza a llegar allá. El camisa 21. Así es que. Hay saque. De portería. Para Libertos. Hubo un cambio por ahí. Entró por parte de Libertos. El camisa número 5. Se ubica allá en la zona defensiva. Vamos a ver. Haciendo algunos movimientos. El cuadro rosa. El cuadro que viste. Con short morado también. Allá en el centro. Lo recoge. Mendoza. Tira el pelotazo. A ver quién llega. Es el cuadro naranja. Requena. Que aparece en todos lados. Requena. Aparece en todos lados. Marcó una falta a favor de Libertos. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Vamos a ver. Viene Pedro. Le pega. Directo. El balón sale por encima. Por encima de la cabaña de Doria y compañía. Cuatro por cuatro. Llegamos al minuto 19. Nos quedarán seis. O cinco. O cinco. Acá corta la defensa. El cuadro de Libertos. Alentando la grada. El cuadro naranja. El cuadro del corre. Gol gana. Como dicen en el barrio. Allá se va a realizar el saque de manos. Otra vez. Quiere ganar Cruz. El balón le pegó a él en el pecho. Así es que el balón será para Libertos. Se tendrá saque de banda. Ya mueve. Pedro se levanta. Alcanza a peinar. Requena recibe. Tira el balonazo a aquella zona. Vamos a ver. Queda de frente. El disparo. El disparo del camisa 21. Que queda por encima ahora. Del marco. Zeta de O. Mendoza. Allá otra vez. Saque lateral. Atacando el cuadro naranja. Hasta medio campo. Después el pelotazo. Allá vayan del cuidado. La pelota bota. La pelota se va. Pero otra vez de la rosa. Ya merodeaba. Viene el saque. Hasta acá donde bota peligrosamente el balón. El jugador naranja consigue saque de manos. Saque de manos. El balón al área. El cabezazo defensivo. Saca a Libertos. Libertos. Tiran balonazo para Yandel. Que quiere habilitar allá. A Caled García. El balón quedó corto. Porque sale Mendoza el guardameta. Y ya revienta el balón hasta medio campo. Donde se levanta Requena. Va a ganar. El balón lo puede ahí. Lo contacta con la cabeza. Vamos a ver. Se sigue jugando. Ahora Pedro. Aguanta. Toca hacia atrás. Quiere. Quitarse ahí a su rival Méndez. El balón se fue allá por la línea lateral. Sigue el apoyo para el corre bienestar. Cuidado. Balonazo largo. Juega bien. Juega bien. Tadeo Mendoza. Allá. Revienta el balón. Minuto 22. 22 y contando. Iniciamos la transmisión de estos últimos tiempos como al segundo 30. Así es que por ahí. Va un poquito adelante el tiempo del árbitro. La pelota bota. Cuidado. Se sigue peleando el esférico ahí en la cancha. Estamos empatados. 4 a 4. Allá va el balón. Cuidado. El arcaro. La pelota pega en el travesaño. Se le escapaba la liebre a Tadeo Méndez. A Tadeo Mendoza. Discúlpenme usted. El balón de saque de manos bota. Le llega a los guantes al arquero Mendoza. Y se le escapa el balón dramáticamente. Pegan el travesaño. No había ningún jugador naranja ahí cerquita para empujar la pelota. Vamos a ver cómo va a acabar esta historia. Minuto 23. El balón acá se sigue peleando. Como puede Libertó. Boy saca. Libertó. Discúlpenme ustedes. Acá el corte defensivo. Huele a penales. Para definir esta final. Allá va. El balón al pico de la lateral por la derecha. Revientan hasta medio campo. Después el pelotazo. Largo, largo. Minuto 24 y medio. En cualquier momento el árbitro terminará este encuentro. La pelota se va a mover allá desde la línea de banda. El balón le llega al guardameta. Doria. Levanta el balón. Nadie va por él de sus compañeros. El árbitro mira su cronómetro. Tiempo cumplido. Vamos a ver cuánto va a dar de compensación. Va el balón. Cuidado. Allá de la rosa. De la rosa. Doria acaba de salvar el partido. De la rosa en un balón larguísimo. Controla dentro del área. Define de pierna zurda. Pero Doria aguanta. Y desvía tiro de esquina. Esta puede ser la tajada del campeonato. Vamos a ver si el corre bienestar. Desde los tiros penales. Se lleva el trofeo. Doria acaba de sacar una tajada monumental para su equipo. Nos vamos a quedar aquí en la grada. No vamos a poder ir al campo. Porque se dificulta el paso. Estamos en la grada. Así es que desde aquí transmitiremos los tiros penales. Bien. El martes se oye así la afición. Vamos a ver en dónde se van a tirar los tiros penales. Allá el capitán avienta. El árbitro avienta la moneda. El capitán decide dónde se va a tirar. Me parece que va a ser en la portería. En la portería. En la sur. Allá va Doria. Vamos a reiniciar el marcador. Para los tiros penales. Vamos a reiniciar el marcador. Para los tiros penales. Para los tiros penales. El primero que va a tirar. Es el equipo de Libertóis. Me parece que es el 10. Tadeo Mendoza. El árbitro recomienda ahí el guardameta. Mendoza va a tirar. Enfrenta a Doria. Allá va Mendoza. Gol. Gol de Libertóis. Gol de Libertóis. Uno a uno. Uno a uno. ¡Portero! 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 Uno por uno. ¡Vendrá Libertóis. ¡Vendrá Libertóis! Vamos a ver. ¡Disparo! ¡Pierna derecha! Gol. 2 a 1 El cuadro de Libertoy se va al frente Va a venir el equipo Del corre bienestar Jan Mireles Mireles enfrentando a Mendoza Mireles Gol 2 por 2 2 por 2 en estos tiros penales Viene de la rosa Viene de la rosa a tirar por parte de Libertoy Viene pierna zurda Gol Bien cobrado Bien cobrado por parte de la rosa Va Requena 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 se prepara Viene Requena Pierna derecha Gol 3 por 3 3 por 3 3 por 3 Para mandar esto al frente García Gol 4 por 3 en esta tanda de penaltis ¡Emilio! 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 Allá vendrá ¡Emilio! 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 ¡Emilio le disparó! ¡La falló! ¡El equipo de Libertoy Campeón Del torneo Amigos de Lalo Gataz En la categoría 2010-2011 El equipo de Libertoy Levantará el trofeo De campeón Vence al corre bienestar El arquero El arquero Tadeo Mendoza Así es que El equipo El equipo de Libertoy Gana En penales Pedían ahí que se adelantaba El arquero De Libertoy Pero Detiene bien el Disparo Y Esta final Termina Con victoria Para el cuadro De Libertoy Amigos Gracias por acompañarnos En este partido Nos despedimos En unos minutos más Nos conectamos Para la siguiente Final Aquí En el torneo En el torneo De fútbol Amigos de Lalo Gataz Lo ganó Libertoy En la categoría 2010-2011 Regresamos 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 Agua T450 El Teatro Tata Agua Cipri